Hola, hola queridos jardineros, bienvenidos sean ustedes nuevamente a este su canal. ¿Qué tal? Un gusto poder disfrutar junto con ustedes de este nuevo video porque hoy se estuvo realizando varias cositas aquí en el jardín y que por supuesto es una buena oportunidad para incentivarlos, darles la iniciativa de que si tienen jardín en casa puedan también realizar todo este tipo de actividades que hacen por supuesto la diferencia, esa reorganización, esa limpieza, esa distribución permite que las plantas puedan seguir disfrutándose del ambiente en la cual se encuentran así que por supuesto espero que disfruten hasta el final de estas actividades del jardín así que acompáñenme. Bien jardineros y entre tantas cosas pues hay que hacer corte quiero podar esta planta, hay que cortar esta planta amarilla que está acá hay que regar, también quiero hacerle limpieza a esta parte del jardín les recuerdo que aquí en esta parte estaba la casita de los perros mi esposo la ha trasladado hacia el fondo, hacia ese fondo allá, esta y entonces lo que quiero es poder hacer limpieza en esta parte porque voy a aprovechar este espacio para ubicar plantas, voy a estar también abonando, haciendo corte bueno hay un sinnúmero de cositas que hay que hacer y pues nada, esperando que todo sea para beneficio de las plantas y aprovechando también quiero quitar esta planta de aquí porque no le ha favorecido nada el estar acá esta planta, no recuerdo exactamente cuál es pero mire, ya ustedes mirándole la floración pueden saber cuál es la tengo en la punta de la lengua pero no recuerdo en verdad lo cierto es que quiero quitarla, quiero cambiarla a matera porque no sé, no ha querido como apelechar mucho está como retrasada, no sé si es que está muy como muy estrecha ahí pero es que de todas formas está en suelo entonces quiero cambiarla estas por lo pronto lo que quiero es como quitarle toda esta maleza mire, están todas en malezaditas no les había mostrado esta planta ya me floreció, mire es una flor amarilla está en su punto de floración por lo pronto también lo que necesita es abono entonces la demora es poder deshiervarle, quitarle toda esta maleza y abonarla por aquí les muestro esta que yo tampoco se las había mostrado y es esta preciosa planta mire, esta floración de esta planta me encanta esa combinación miren ustedes amigos lo preciosa que es también está en un punto de floración completo miren, tienen varias varias partecitas en donde les falta florecer y pues se las presento si llego a conseguir el nombre de estas plantas se las voy a dejar en pantalla para que ustedes la conozcan por acá tengo esta otra que también la había puesto hace un tiempo acá pero también está como quedada voy a hacerle como un corte a ver qué tal por aquí tengo estas preciosas gasañas miren esto es un ramillete pero súper hermoso miren esos colores está también en un punto de floración espectacular también va a necesitar un abono para que siga floreciendo y voy a quitarle todas estas que ya no necesita esta bonita suculenta también le voy a estar haciendo un arreglito organizando mejor su sustrato y pues nada este es uno de los detalles que hay que hacer por aquí les presento también este detalle de arreglo que hice con estas llantas aunque en verdad me quedó a medias quería mostrárselos completo pero bueno aquí se los muestro de forma inicial para que cuando ya esté listo entonces pueda verles el terminar ya este proyecto ya están pintaditas pero les falta una parte que como les cuento les voy a estar mostrando y pues aquí mientras tanto ubiqué estas plantas estos besitos de color blanco fucsia y este que es como un naranjadito si es para haber terminado lo que tenía pensado y después ubicar las plantas pero es que cuando llegaron acá al jardín ya necesitaban ubicarse entonces yo dije no pues coloquémoslas y cuando termine el proyecto de igual manera no va a ser estorboso el estar las plantas aquí y pues no se van a perjudicar por esperar entonces amigos pues esta parte es la que tengo que organizar ya verán entonces ahorita con este nuevo espacio que ha quedado aquí de los perros pues vamos a ubicar más plantas ya haciendo para este lado amigos esta planta de novios necesita una limpieza tiene bastantes flores ya marchitas entonces hay que hacerle la poda de todas estas cositas secas y colocarle abono también este parte también del jardín que son estos novios también hay que hacer corte y abonar por aquí esta que es una clavellina aunque está florecida la veo poca de hojitas la quiero como colocar en otra matera desocupar esta para utilizarla en otra planta que necesita como este espacio y como así colgante entonces voy a hacer ese cambio voy a unirla junta con esta otra clavellina que mire en un video estaba en un punto pero súper hermoso y está necesitando también de una poda y de un abono también de sustrato mire entonces le voy a dar nueva ubicación les voy a hacer poda y les voy a hacer trasplante porque también la voy a unir junto con la anterior y por aquí por este lado también quiero hacer como una reorganización voy a estar cambiando los helechos porque he notado que al pasar el tiempo las hojitas están amarillosas entonces siento que es quizás por la ubicación le da sol en la mañana todo el sol de la mañana entonces quiero hacer ese cambio a todos los helechos y los voy a estar ubicando para el espacio donde estaban los perros si eso es lo que quiero hacer bueno hacer varias cositas por este lado por aquí tengo esta otra vez un besito también mire esta es un color como no sé como rojo como un fucsia pero bien concentrado bien intenso lo cierto es que es diferente a las anteriores a las otras besitos que les mostré entonces quiero hacer como una limpieza general se me juntaron muchas cositas entonces la idea es poder realizar estas cosas importantes para que las plantas estén bien este lecho también miren se me ha puesto así como amarilloso entonces antes de que se me termine de colocar como feito entonces lo que quiero es también reubicarlo y colocarle como más sustrato y por aquí con estas últimas miren son estos rosales que por cierto este amarillo ya me floreció está precioso los quiero ubicar también en una nueva parte dejar este espacio aquí porque voy a estar colocando o trasplantando otro tipo de planta o más bien colocar esquejitos de la planta primera que les mostré es que no recuerdo la la planta lo cierto es que cuando esté colocando aquí los esquejitos les voy a mostrar el tipo de planta para que nos sirva como de de cerco porque esta planta la utilizan mucho como de cerca para divisiones entonces queda preciosísima y la quiero poner aquí en este espacio donde están estas piedras para rellenar aquí todo esto y encerrar esta parte aquí de la casa ¿sí? entonces ese es mi propósito y reubicar por supuesto entonces los rosales trasplantar o más bien trasplantar sí trasplantar este tronquito que tengo acá esto es una nosotros o yo la conozco como veranera esta veranera no le fue para nada bien mire está solo el tallo estuvo botando nuevas hojitas pero paró como como el brote de esas hojitas y no sé qué pasó entonces quiero sacarla mirar qué tiene qué pasa con sus raíces con la planta en sí y darle como una posición diferente a ver si eso le beneficia ¿sí? hay que intentar cosas para ver qué es lo que necesita la planta y qué es lo que más le favorece en este caso para que pues vea podamos ver como un avance y la planta prospere entonces toda esta ubicación también esta lo que quiero es sacar esta veranera de acá colocarla como en otra parte y colocar estas dahlias que están preciosas miren me habían quedado en solo tronco en solo tallito nada de hojas nada de flores y mire ya está nuevamente en esta posición lo cual estoy súper contenta porque pensé que la planta se me había terminado sí se me había muerto entonces nada poder darle como un espacio mucho más grande para que pues pueda seguir brotando más hojitas y más flores entonces esta va a quedar aquí esa dalia y a sacar esta veranera o bugambilia como en otras partes la conocen y poder hacer ese cambio entonces hay varias cositas que hay que hacer amigos entonces bueno empecemos que hay que hacer que hay que hacer Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, vamos a disfrutar realizando toda esta labor, dándole una mejora a este espacio y ubicando plantas aquí para esta parte del jardín porque como tiene un polisombra, mi esposo colocó un polisombra, entonces el sol queda para este lado. No le afecta tan directamente a las plantas, sino que más bien les favorece para aquellas que les gusta como la buena luz. Gracias por ver el video. Me di cuenta que hay varios tubos que están como muy por la superficie, o sea, se ven mucho. Entonces lo que voy a hacer es taparlos, voy a colocar buena tierra aquí para protegerlos porque sí es muy complicado tenerlos así como tan a la vista porque puede surgir que se parten. Entonces ya el daño se hace pues como más grande, así que voy a estarlos tapando, rellenando este huequito para que pues se vea mejor. Y esta fuerte brisa está pero súper bueno para volar cometas porque esta es la temporada de brisas y mucha gente aprovecha este buen viento para elevar cometas. Por lo pronto yo lo que voy a hacer es quitar la maleza de este jardinero, que por cierto anteriormente había colocado este tronco para retener la tierra. Lo que voy a hacer es quitar estas hierbas grandes que están porque aquí ya hay unas plantas pero están tapadas por la hierba, así que eso es lo que voy a estar haciendo. Bien, así ha quedado después de la limpieza, inclusive también le di un toque de pintura al tronco como para que se diera mucho mejor. Ahora lo que voy a estar haciendo es colocar abono por toda esta parte para beneficiar tanto a las plantas que están aquí como a otras plantas que quiero colocar también para que puedan tener buen espacio y puedan seguir creciendo. Por lo pronto aquí tengo por ahora aloe, un calanchoe, tengo un cartucho y por ahí hay dos plantas que todavía aún no sé el nombre porque apenas están creciendo. Estas dos primeras son una de las cuales no sé el nombre pero que han ido brotando hojitas nuevas. Lo que sí sé es que son de flor, así que este abono está muy completo para este tipo de plantas, lo cual entonces voy a distribuirlo muy bien para que beneficie a todas estas plantas. Ya logré limpiar, deshiervar, lo que voy a estar haciendo es ubicando a estos rosales de primeras porque en esta parte da buen sol, entonces van a recibir ese sol que a ellos les gusta. Entonces estoy empezando a ubicar las plantas para que se vea diferente, también voy a pasar a lo que es el trasplante de algunas plantitas que les comenté al inicio y que voy a estar sacando a este bugambilia o veranera como la conocemos y voy a estar sacando, trasplantando a esta dalia para que tenga como mayor espacio. Y aprovechando que voy a sacar a esta veranera, voy a revisar a ver qué es lo que tiene, cuál es la falla y pues vamos a iniciar a ver si es que de pronto tiene alguna plaga o si es que de pronto las raíces ya están como podridas. Entonces eso se hace necesario al ver que la planta pues ya no tiene como ese crecimiento o ese avance que siempre ha tenido. Entonces estuve revisando y pues las raíces están no tan mal, no tan bien. Lo que sí fue que no le vi plagas, no tiene plagas, entonces sí puede tener como una segunda oportunidad a cual la voy a estar ubicando en otra parte. Vamos a ver qué tal va, voy a ir mirando a ver qué tal va ese procedimiento con esta veranera. Por lo pronto la ubicación que le voy a dar a esta dalia es en esta matera, voy a mezclar muy bien lo que es el abono con la tierra negra para poder de una vez darle ese abono y dejarla súper lista para no como trasplantarla o moverla ya durante un buen tiempo hasta cuando no sea necesario ya cambiarla. De este tipo de plantas mis queridos jardineros les cuento que las dalias son plantas que les gusta mucho el sol directo, disfrutan mucho de buena luz. Así que el riego también se hace necesario, yo en este caso aunque ha estado pequeña la tenía el intemperie lo cual recibía mucho el agua lluvia. Yo voy a tratar de en la ubicación que le voy a dar ahora mirar, detallar cómo le va en este cambio y si no la vuelvo a colocar a un espacio donde tenga como más iluminación. El polisombra del cual les comentaba es como una tela que se coloca para brindar sombra y la luz que se traspasa o que da esta polisombra pues es la que es donde estoy ahora. No es muy oscuro, da buena iluminación pero vamos a ver qué tal le gusta a esta dalia. Por lo pronto ya la saqué de la matera y tiene muchas raíces, voy a aprovechar para cortárselas y colocarla en una matera un poquito mucho más grandecita, no tan grande porque pues como le corté raíces entonces vamos a ver cómo va surgiendo pues como el proceso de ella. También he visto que estas dalias crecen de buen tamaño, tanto que en la mayoría de las veces que he visto estas dalias pues las tienen en suelo. Vamos a ver a medida que pasa el tiempo cómo vamos con ella. Lo bonito de esta planta es que hay mucha variedad en cuanto a colores, así que esta aporta mucho color en los jardines y pues vale la pena tener estas plantas porque tampoco es que sean complicadas para cuidarlas. Lo importante es como eso, el sol para que las flores que ellas dan pues puedan tener esos colores brillantes, variados y pues esta dalia es muy bonita. Hasta el momento pues no me ha dado como mucha dificultad, así que vamos a seguirla cuidando. Por último lo que voy a hacer es como quitarle ya la flor más viejita que tiene para darle espacio a nuevas flores y a mucho más follaje también. Así que por este lado hemos terminado con nuestra dalia y ha quedado muy bien. Continuando con la parte de trasplantes, les cuento que en esta sí estoy súper triste porque esta era una palma. La verdad es que está totalmente podrida, pensé que podría recuperarse pero no. Ya estoy mirando y está totalmente podrido tanto el tallo como las raíces. Así que voy a estar es utilizando la tierra para colocarle otra planta, utilizarla pues como en otras plantas la cual aprovechando que estoy en trasplantes y pues mirando que también no tenga como plagas y pues se ve sanita, se ve suelta la tierra. Entonces voy a estarla utilizando para hacer muchos más trasplantes. Bien, ahora pasaré con esta lantana, ya la saqué del suelo, voy a estarla cambiando a matera, voy a ponerla en la matera donde estaba la bugambilia. Esta es una matera con buen espacio, voy a estarle podando, quitando raíces, pues dándole como un acomodito mejor para que pueda seguir creciendo, a ver si esto le ayuda. Esperemos que sí, porque esa es la idea. Entonces voy a estarle limpiando sus raíces, revisando pues a ver si tiene pronto plaga. Y pues voy a estarle cortando esas raíces viejas que tiene para darle evacuación. Y pues esta le pueda favorecer esta limpieza que le vamos a dar para que de una vez pueda seguir creciendo y pues tenga como un cambio. De esta lantana es otra planta que le gusta mucho el sol, por eso yo la había ubicado en suelo y ahí le daba muy buen sol. La verdad no sé qué le pasó a esta planta, pero tenía una buena ubicación. Vamos a ver si la ubicación que le voy a dar ahora le favorezca y le permita pues como tener otro ambiente. Así es con las plantas, mis queridos jardineros. Hay que buscarles como el lado, como ese espacio que a ella le gusta y que aunque a veces pensándolo uno diría que no tiene razón, pero pues así son las plantas. Entonces esperemos que todo este, esta ayudita que le vamos a dar a esta lantana pues florezca, tenga muy buen follaje porque yo tengo otra lantana que es la cual le mostré al principio que antes hay que podarla. Está mejor dicho grande, frondosa, ha crecido tanto que inclusive me toca podarla y pues quiero, aunque esta es otra lantana, quiero cuidarla, conservarla porque esta la conseguí de vivero, mi esposo me la trajo de vivero. La otra sí fue un esquejito que conseguí y ambas son de floración diferente. Entonces son lantanas de color diferente, entonces sí vale la pena conservar esta. Y son plantas muy, muy fáciles de cuidar dentro de lo que cabe. Y son plantas que les gusta mucho, las mariposas, porque pues tienen muy buena floración. Entonces vamos a ver qué tal nos va con esta lantana. Bien mis queridos, ya solo falta es darle unos toques más de sustrato a la planta. También ya solo queda es hacerle como la poda, lo cual voy a aprovechar los esquejitos que voy a recortar para colocarlos ahí mismo en la planta. Para ver si echan raicita, cosa que sería excelente porque con eso incrementamos la planta. Y también estos cortes les va a permitir que puedan salir nuevos brotes. Entonces sería genial que todo lo que le hemos hecho el día de hoy a esta lantana, pues pueda verse el resultado. Por lo pronto amigos, yo me despido de ustedes porque el video no quiero que quede muy largo y todavía hay mucha actividad por hacer. Así que yo hago la invitación para que no se pierdan la segunda parte. Y si te ha gustado este video, porfa, danos tu like, comparte, comenta y podernos ver en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao. Chao.